Pepe, ¿me pasas un tubérculo? Por supuesto, faltaba más. No, solo una. Ahí está. Por favor. ¿Qué les pasa? Están muy tranquilos. ¿Y si tiramos una cucaracha en medio de la mesa? ¡No seas oso! ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Eso no son los González de mi película! Tienes razón. ¡Ay, no sabía que ya estaban almorzando! Señorita Fernanda, pase, siéntese, por favor. Gracias. Mi amor, por favor, toma asiento. ¡No! ¿No? No, no, acá, mejor, acá. Acá hay sitio, acá hay sitio. No, pero aquí hay bastante asiento. No, acá está más iluminado, acá hay más... ¿Cómo? Estaba el año pasado. No sirve, perdón, no sirve. Viviana, ¿qué les pasa? Dijimos algo que la molestó. Intensa. Debe estar sensible por la maternidad. Sí, 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 eso. Ahora, si me permiten unos segundos, voy a hablar con ella, ¿sí? Ustedes continúen, con normalidad. Gracias. Siéntanse como, están en su casa. Están en su casa, sí. Vivi. Vivi. Viviana, mi amor, ¿estás bien? No, no estoy bien, no estás bien, no sirve para nada. Levanta las cosas y nos vamos. Pero mi amor, tranquila, hay que darles una oportunidad. Pero estos no son los González de mi documental, se están portando finísimos, educadísimos, perfectos, no me sirven. Bueno, han pasado algunos meses, la gente cambia, no me van a cambiar. Pero con esto, González, yo no me voy a ganar ningún premio. El Blu-ray es una pésima idea. No. El Blu-ray es una pésima idea, no quiero nada, nada, nada. No, 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 el Blu-ray es una buena idea, lo que debemos hacer es generar caos, para que así haya violencia, eso. Raúl. ¿Ah? La esencia de un documental es retratar la realidad, no interferir. Sí, 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 pero la realidad es que se están portando de manera muy fina y elegante. Sí, ya lo... Esa es la realidad. Peter. ¿Qué? Peter, les hemos traído un mayordomo para que los sirva, por eso se están portando así tan elegantísimos. Hay que eliminarlo. ¿Estás loca? Ay, cállate la boca, hay que sacarlo de la película. Ah, ¿pero cómo? No sé, hay que decirle que vaya a cuidar a Gabito. Pero él sabe que Melival lo está haciendo. Melival. Melival. No es tan difícil. Ay, perdón. Un caquetá, ¿eh? Ya regreso, sí. Se me sale el churro. No, no me demoro, ¿ah? Hago espacio y después sigo comiendo, ¿ah? Cuidado, ¿ah? ¿Ves? ¿Por qué no habla así en frente de la cámara? Por Dios. Dios, no es tan difícil, ¿no? ¿Alguien quiere un poquito más de suflé? No. Yo quiero esa lonja de carne. Perdón, tía, pero yo lo vi primero. Por favor. Por favor, por favor, tía. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Pero, por favor, ¿qué es esto? ¿No saben comportarse? Pero... Viviana ha venido amablemente a darnos este almuerzo. Nos trae este arreglo tan bonito y ustedes se portan así. Además, estoy sensible por la maternidad. Bueno, Charo. Bueno, bueno. Sí, Charito tiene razón. La Viviana está muy llorona. Sí, está muy llorona. Sí, sí, sí. Por favor, ya. Ya, ya, ya. No, yo, yo. ¡No! ¿Qué pasa? Yo quiero que... ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡No, yo, yo, yo! ¿Ah? ¿Escuchas eso? Sí. ¿Escuchas esa belleza? Sí. ¡Ay, es poesía! Sí. ¿Ves? Era cuestión de que entrara en confianza. Vamos. Anda a cambiarte, hijo. Anda a cambiarte. Por favor, cálmense. La señora Charo tiene razón. Y también tiene razón en que no debemos hacer llorar a Viviana. ¡Aguas, aguas, de vinil! Bueno, hagamos un brindis por la amistad y por la buena vecindad que les agradezco. ¡Bien! ¡Bien, platanazo! ¡Bien! 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 ¿Y? ¡Sapita! ¡No, no, no! Ese no. ¡V communities! ¡No, como en rojo, no! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Sí, ese, ese! ¡A ver! ¡Uy! A ver, a ver. Yo separo para nosotros. ¡Quedó uno, Peter, para ti! Este es para ti, Peter, sí. No, 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 yo solo vine a atenderlos. Por favor, Peter, tú eres como la familia, tienes que evitarlo. ¡Claro! Cuando bebo, no... No, digo que qué, cuando trabajo no bebo. No, por favor, no me desaires. Ese es todito para ti. Muy bien. ¡Eh, bueno! Ahí va. Brindemos por la verdadera amistad y las buenas costumbres. Eso, sí, sí. Por la elegancia y la finura. Que nos caracteriza, además, ¿eh? Por esta bella tarde que nos han hecho pasar Raúl y Viviana. ¡Ah, no! Por ser naturales, sí. ¿Ah? Chavacanos, salvajes, bulliciosos, así como son, así no le gusten. ¡Salud! ¿Bueno? ¡Salud! ¡Salud! Somos como exóticos. ¡Salud! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tranquilo! ¡Aquí se estaría! ¡Joder, con cuidado! ¡No se estira! ¡Ay, por favor! A ver, hijo, permiso. ¿Está arrepiando? Ay, pobrecito, se quedó dormido. Debe estar cansado. Ha trabajado tanto haciendo el almuerzo de verdad, ¿no? Está pero destruido. Pero también que está bien vieja la Peter. No, no, no estará explotando demasiado, ¿no? No, 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 Fernanita. Tiene que dormir nada más. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, está muy cansado. Sí. Bueno, bueno. Bueno, ya se murió el payaso, mi amor, ¿vamos? Bueno, Raúl, Viviana, gracias por esta comida tan deliciosa. Sí, muchas gracias. No, 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 ¿a dónde va? ¿A dónde va? No, 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 terminó todavía, ¿no? Ah, ¿no? ¿Hay más? Sí, claro. Sí. El postre, mi amor. El postre, sí, el postre. Sí, el postre. Yo sí no comeré postre porque la verdad tengo que conservar esta figura caribeña ahora que estoy soltera. ¿Qué ha preparado, Viviana? ¡Uy! Una sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Les va a encantar. Les va a encantar. ¿Qué tal? Lindo, ¿no? ¿Y esa vaina qué es? Ah, esto se llama fuente de chocolate. Ah, chocolate. Rico, ¿no? Y les voy a explicar cómo es, ¿ya? Raúl está trayendo en este momento frutitas, ¿ves? Fresita, piña, manguito, fruta rellena rica. Y ahora va a traer unos palitos. Y ustedes a la vez, ¿ah? Hacía lo loco, porque se trata de ser espontáneos. Agarran los palitos, pinchan la frutita y la meten en el chocolate y se lo comen. No importa, se embarran, se pinchan, no pasa nada. Esto es espontáneo, salvaje. Acá están los pinches, acá están los pinches. ¿Todos a la vez? Claro, Ignacio, se lo comen. Dos a la vez, tres a la vez, como quieran, no pasa nada. ¿Ya? ¿Ya? A ver, agarre cada uno su palito. ¿Qué tal, maldita? Ven acá. Ven acá, mi amor, yo creo que estés acá, sentada al costado mío. Además, esta esquina está buena porque tiene todo más pelos. Ya, a la cuenta de tres, ¿les divierte? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí! Uno, dos, tres. ¡Adelante! Adelante. ¿Sí, por favor? Cuidado, Pepe. Gracias. Quiero degustar esto. Adelante. ¡Qué delicia! ¡Ay, qué bueno! ¿Está, compañero? Perfecto. Adelante. Muy agradable, muy agradable. ¿Qué quieres explicar? ¿Qué le está pasando a los González? ¡Están lindos! ¿Y si intentamos un final feliz? Los nuevos González. No, mi amor, es demasiado mainstream, no me gusta. Estos no son los de mi película, los voy a demandarme en cambio del personaje. ¿Y qué hacemos? No sé, si le damos un empujoncito. ¿Quieres decir...? Sí, si los ayudamos para que muestren su verdadera esencia. ¡Vamos, Raúl! Suerte. ¡Vamos, Raúl! ¡Me gusta la textura! ¡Ajá, sí! ¡Oye! ¡Pá, Pepe! ¡Pá, Pepe! ¿Cómo lo haces así a Tito? ¡Caramba! ¡Oye, Raúl! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiras el ancho? ¡Sí, qué te pasa! ¿Qué haces? ¿No lo has visto? Pero, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? 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 Viviana, Raúl, queremos agradecerles por este almuerzo maravilloso. Ha salido todo tan bonito. Bonito, bonito. Más bien que se repita, ¿ves? ¡Claro! ¡Sí, sí, sí! Qué bien que se hayan sentido como en su casa. Bueno, están en su casa, ¿no? Tres urnas por Raúl y Viviana. ¡Hibri! ¡Ra! ¡Hibri! ¡Ra! ¡Hibri! ¡Ra! Gracias, gracias. Vamos, ¿no? Ya no hay nada que hacer ya. Sí, vamos. Bueno, nosotros solemos en realidad ser mucho más festivos, pero en este momento, con lo que le está pasando a Rey... Sí, se va a morir. Sí, sí, sí. Ya lo dijero, no entendemos, no entendemos. Bueno, un poco lamentable. Chao. ¡Ay, Dios! ¡Tú! ¿Qué pasa, reina? ¡Has utilizado tus artimañas para quitarme la salud! ¡Tu magia negra! Pero yo no te voy a dar el gusto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!